Les habla Carlos Fernando Chamorro, bienvenidos a esta semana en esta edición que estamos produciendo en Nicaragua después de haber permanecido casi 11 meses en el exilio en Costa Rica. Este lunes regresé a mi patria junto con un grupo de exiliados nicaragüenses, entre ellos periodistas, estudiantes universitarios, defensoras de derechos humanos y familiares de las víctimas de la represión, cada uno de nosotros asumiendo su propia responsabilidad ante la falta de garantías en el país para ejercer nuestros derechos constitucionales. La situación de inseguridad y el irrespeto a los derechos humanos no ha cambiado desde finales del año pasado y en muchos aspectos más bien ha empeorado, como resultado de la imposición de un Estado de excepción de facto que ha conculcado las libertades democráticas. Sin embargo, esa política impuesta en septiembre del año pasado está fracasando porque no ha logrado someter la resistencia cívica de los ciudadanos y los reclamos de justicia, libertad y democracia. Y pese a todas las agresiones, los periodistas independientes han mantenido viva la llama de la libertad de prensa, que es la base de todas las libertades. Regresamos a Nicaragua con la convicción de que los derechos constitucionales se recuperan cuando se ejercen. Cada minuto en que hacemos periodismo apegados a la verdad, cada acto en el que los ciudadanos ejercen su derecho a la libertad de expresión a contrapelo de la intimidación oficial, se fortalece el campo de la libertad y se debilita el poder autoritario de la dictadura. Pero esto no representa una garantía para propiciar el retorno seguro de decenas de miles de exiliados que se encuentran en Costa Rica y en otros países y desean regresar a su patria. Por ello, seguimos demandando el desarme y desmantelamiento de los grupos paramilitares, el retorno al país de las comisiones internacionales de derechos humanos, la liberación de los 172 presos políticos y la inmediata suspensión del estado de sitio de facto para restablecer todos los derechos constitucionales. He regresado a mi patria para continuar demandando la suspensión de la confiscación contra confidencial y 100% noticias que desde el 14 y el 21 de diciembre respectivamente se mantienen ocupados por efectivos armados de la Policía Nacional. El 19 de febrero de este año, el jefe de la Policía Nacional, el primer comisionado Francisco Díaz, en un informe que presentó ante la Corte Suprema de Justicia, admitió que el asalto y la ocupación de confidencial carece de justificación legal. El primer comisionado Díaz alega que la policía asaltó confidencial atendiendo una solicitud del Ministerio de Gobernación para tomar posesión de los activos y bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación 5, que fue despojada de su personería jurídica el 12 de diciembre de 2018. Pero en realidad lo que hizo fue allanar las instalaciones de tres empresas, Invermedia, productora de confidencial, Promedia, productora de esta semana y la consultora Cabal, que no forman parte de la ONG 5, ni son propiedad de esta, sino que están inscritas en el registro mercantil. Lo que demuestra esta confesión del director de la policía es que el Estado ejecutó un asalto contra la libertad de prensa con el propósito de cerrar por la fuerza un medio de comunicación incurriendo en una confiscación de facto que está prohibida por la Constitución. En consecuencia, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia debió haber fallado los recursos de amparo que se presentaron el 17 de diciembre del año pasado, ordenando a la policía la suspensión del acto de ocupación y la devolución de todos los bienes secuestrados para que los afectados puedan incurrir en su demanda de indemnización. A pesar de la ocupación de nuestra redacción, que se mantiene al día de hoy, a pesar de las agresiones en contra de nuestros periodistas y de la censura televisiva, hemos mantenido inalterable nuestro compromiso de hacer periodismo sin aceptar jamás la censura o la autocensura. Un periodismo comprometido con la verdad para fiscalizar el poder, para promover la rendición de cuentas, para investigar la corrupción y para promover el debate público. Esos son los principios que hemos practicado y seguiremos practicando al retornar a Nicaragua.